Don't do the crime if you can't do the time Hey, get back here! It was a bit easier, since it was the first game, it was a excessive difficulty. It was a bit more arraigable to the science fiction, using space robots and a little bit away from the fantasy setting that characterizes its debut. Now that you can ask, why are you showing gameplay in the first game and talking about the 2? Well, in first place, there is no level of Rayman 1 that looks like this. And in second place, it was like the new iteration of the character, but they canceled it and decided to make the Rayman 2 that we all know. Asi todo, in 3D, ya no tiras sus bracitos, y tenino más versiones que Resident Evil 4. A que se debió este brutal cambio de enfoque? Por qué Ubisoft se arriesgó tanto en desechar un producto casi terminado y comenzar todo desde cero? Creo que una de las razones principales conlleva a uno de los eventos más vanguardistas de la industria de los videojuegos, la quinta generación de consolas. En la segunda mitad de los años 90, se han producido una enorme cantidad de cambios en la industria videojueguil. La decadencia de empresas pioneras en el medio como Atari, Sega o SNK. La llegada de Sony como un nuevo rival en la guerra de consolas. El nacimiento del E3. El cambio inevitable del formato cartucho a discos. Y el elemento que definió por completo su época, los juegos en 3D. Esto en particular no es un tema nuevo. Es más, es casi tan viejo como el videojuego mismo. Pero por su mera naturaleza, era mil veces más complicado de desarrollar. Y tenías que ser mucho más ingenioso con los recursos a usar para que no explote el hardware. Casi todos los intentos de un entorno tridimensional no pasaban de ser escenarios completamente negros, con vértices que simulaban una figura con profundidad. Y que no pasaban más de los dos FPS. Eso sin contar que muchos de estos los hacían gente increíblemente platuda, como la fucking NASA. Y con motivos completamente ajenos a hacer un juego divertido. Sino una simulación de entrenamiento. Así que muchos elementos 3D, más o menos funcionales, eran realmente trucos visuales para engatusar a la audiencia. Algunos haciéndolo tan bien que hasta se discute si es 3D de verdad o no. Como el primerísimo Doom o última Underworld. Pero gracias a estos dos mencionados, a pesar de que algunos duden en la existencia de su eje Z, fueron los ejemplares por excelencia para encaminar a la siguiente generación. Yu Suzuki sería el responsable de realizar el uso del 3D en su serie de placas arcade Sega Model. Haciéndola brillar en Virtua Racing y Virtua Fighter. Embobando a medio planeta con reales polígonos texturizados y coloreados. El resto fueron todas las compañías intentando entrar en la nueva onda. Especialmente cuando se acercaba la quinta generación y se veía muchas luces que esto es lo que los haría destacar. Ya estaban toqueteando un poco las cosas como por ejemplo el 32X de Sega. O el chip FX de Nintendo. Lo próximo era sí o sí que las consolas corran nativamente esta tecnología. Era sobrevivir dando el paso a las tres dimensiones. O morir en olvido haciendo juegos en 2D para que 15 años después sean reconocidos como si fuese novelista gótico. La presión para desarrolladoras era brutal. Y no ayudaba a que titanes como Nintendo estaban arrasando día 1 con las 64. No podían quedarse atrás. Haciendo secuelas de alguna saga ya popular para asegurar el mínimo de ventas. Siendo en muchas ocasiones en resultados muy mixtos. Los que se querían cortar las bolas de verdad eran los que ya se crearon una mascotita bidimensional recién en esta gen. Para que luego tener que elaborar el triple para ingeniarse una secuela que involucre su eje Z. Y ahí cae Rayman. El Rayman original iba a salir en el 96. Año donde ya no daba a sacar algo 2D y en pixel art si querías mantenerte relevante al ojo público. El equipo de Yubi andaba muy dudoso en seguir el desarrollo o no. Pero al ver que dos nadies como Naughty Dog estaban al ojo de todos con un marsupial poligonal. Fue lo que acabaron dando el golpetazo en la mesa y traer Rayman al 3D. La primera duda que debían resolver es ¿Cómo lo van a hacer? Lo que menos querían los franchutes eran estamparse contra el piso con una idea de gastos millonarios donde no lograrían sacar ningún profit de por medio. El salto de los pixeles a los polígonos les resultó todo un desastre para muchos. No querían pasar ellos lo mismo. Pero era un poquito jodido porque... Ellos nunca habían hecho un juego 3D antes. Ya se estaban metiendo en la boca del lobo antes de sin querer empezar. Muchos de sus títulos tridimensionales previos al segundo Rayman eran juegos desarrollados por otras compañías y ellos no más los publicaban. O eran propuestas que no distaban en papel qué estilo gráfico usarían, como pueden ser los juegos de carreras. Como es lógico, ellos no iban a mandar a matar a su pobre muñeco como conejo de indias para su experimento en 3D. No es como si yo hubiese pasado con otros personajes antes. Eh... dos veces. Así que hicieron algo más inteligente. Dieron a parir otra mascota con el único fin de servir para estudiar el género y luego abortarla. Y así nació Tonic Trouble. Si no conoces nada de este chaboncito... Bueno, el señor Ensen logró su cometido. Hasta en diseño es Rayman en casa. Si logras jugarlo vas a andar todo el rato diciendo... Esto ya lo he visto. Porque muchas cosas la robaron sin asco de la competencia. Hay momentos donde te recordará a Super Mario 64. A Spyro. A Banjo Kazooie. Y hasta Sonic Adventure. Es un enjuje de tantas cosas pero que no logra terminar ninguna. Que genera la sensación de que compraste una colección de demos protagonizados por el mismo tipito. Y lo que ocurrió dentro de su producción era algo inevitable. Tuvieron muchos quilombos con la coordinación de trabajo y fueron muy cabezas duras con el nuevo motor. Somado a que tampoco tenían personal para que les haga tutoría en lo que deberían practicar. Hicieron algo muy loco. Contrataron a gente que eran ingenieros espaciales todos expertos en la programación 3D. Pero no sabían nada de diseñar juegos y agarraban cualquier cosa que veían popular. Onda, para que sepan lo tan descarriados que estaban. Una de sus primeras ideas respecto al movimiento del personaje. Por alguna razón era copiarle los controles de tanque a Resident Evil. Me ahorro comentarios. El juego pasó sin pena ni gloria. Pero les otorgó experiencia a Ubi. Para poder darle bola a Rayman y hacer que pegue el salto de forma exitosa. Más o menos. Cuando pasaron a enfocarse en el monigote descuartizado. El equipo creativo trataba a Rayman 2 como un prototipo todavía. Y el equipo de producción cometió el error de contratar en exceso sin una planificación adecuada. Esta desorganización alcanzó tal nivel que los equipos en París. Estaban separados por disciplinas y ubicados en distintos pisos. Eso sumado a que el staff seguía sin entender de que tenían que hacer un juego redondo ya. Porque aún seguían con la metodología de crear una demo técnica como lo fue el Tonic Trouble. Michel Encel entendió que esta fragmentación solo perjudicaba al proyecto. Por lo que decidió reunir a todos los diseñadores y artistas con el objetivo de trabajar codo a codo y crear niveles coherentes. Para mejorar la comunicación entre los equipos. Implementaron un sistema de mensajería basado en la tecnología Videotex. O sea, chatear desde la tele. Recordemos que estamos en mitad de los 90's. Y no en 2024. Lo que permitió una mayor confianza y colaboración entre los equipos creativos y de producción. Así, volvieron a ver los juegos que estaban rivalizando. Pero desde un entorno más frío. ¿Qué sentido tiene que el personaje se mueva como un Chris Redfield o Jill Valentine? Esa franquicia suena mejor su atmósfera y sus juegos de cámara. El Mario y el Banjo lograron un excelente diseño de niveles amplios donde puedes realizar objetivos bajo el orden que quieras. Pero es mejor ir más a la segura y buscar la linealidad de Crash con pequeñas bifurcaciones para que no se sienta que es solo ir hacia adelante. Y así hasta poder redondear todo el flujo de trabajo y dejar de tropezarse tanto. Pero lo más importante, otorgarle identidad propia. Y eso lo consagró algo que nadie se había atrevido en ese entonces. Además de aprovechar los elementos 3D para el gameplay, le sirvió para profundizar también en su narrativa. Un factor clave en el desarrollo fue el distanciarse del tono cómico y caricaturesco que le concedieron a Rayman. Por poner en comparación, la historia del primer juego es un cuento de hadas en toda regla. Bichito de fantasía, un ser oscuro y malévolo tan sutil que es nombrado como Mr. Dark. Y hasta tiene un narrador simpaticón a la par de mágico que te cuenta el conflicto que vas a atravesar. La secuela, en cambio, si bien tiene un narrador, no solo es ya un tono más lúgubre. Sino que se sitúa en un punto donde el protagonista perdió. Y todos se van a morir si no se hace algo al respecto. Para más Inri, pasan una escena de un barco volador que cuenta a tiempo real la cantidad de esclavos que han capturado. Y como los tienen muertos de hambre y de sed. Pero bueno, por suerte nuestro héroe mantendrá el optimismo y no se dejará llevar por el ambiente. ¡Dale loco! Todavía no lo podemos ver y ya quieren hacer ayudar a los pibes. Pero por suerte introducen un nuevo personaje para ayudar a curarle la depresión a Rayman. Globox. Que ayuda a Rayman a hacer el gran escape. Pero se terminan separando en el trayecto. Ahora vemos un escenario más similar al juego en 2D. Hasta hay mini Globoxitos para alegrarnos la tarde. Esto es incómodo. Todo lo que nos rodea emana una sensación deprimente y genera un contraste muy particular con el protagonista. Mientras avanzamos seguiremos viendo situaciones del mismo palo. Con Rayman y sus amigos intentando ser optimistas con el conflicto a la par que se acercan a la pelea final. En otros juegos del género no es raro ver escenarios perturbadores que disierne del tono general del título. Pero Rayman 2 vuelve eso en su norma. Sin dejar de lado el aura onírico sacado de un cuento de hadas. Recordando a ciertos filmes de fantasía oscura como El secreto de Nym o De regreso a Oz. Logrando no solo destacar entre la competencia. Sino también ser el único exponente de esta clase de estética para su target. Creando así nuevos interesados en el medio. Esto no solo se queda en crear una atmósfera única. La forma en como están diseñados sus niveles también tienen cierta singularidad. A pesar de pecar lo mismo que su hermano poco querido donde se nota bastante el origen de sus inspiraciones. Rayman los congenia de una forma menos obtusa y escueta. Anteriormente mencionamos que para este apartado se basaron mucho en Crash con su linealidad. Pero Michel Ancel no quería que sea como ese marsupial donde suele sacrificar uno de los dos ejes para no romperse tanto la cabeza en los niveles. Así que se arriesgó en hacer algo más interesante. Cada nivel se sentiría como un episodio de una serie de aventuras. Haciendo que la mayoría tenga un inicio, nudo y desenlace. Con ciertos foreshadowings para mantenerte expectante de lo que podría suceder en el siguiente nivel. Comparado a la competencia, el juego de Ubisoft tiene bastantes pocos escenarios. Pero lo compensa con una longitud de estos gracias a este planteamiento que hicieron afrontar los franceses. Hasta teniendo la valentía de exigir al jugador una comprensión básica de lo que está testiguando. Porque hay incluso backtracking a anteriores escenarios como objetivo principal. Algo que en otros del género solo te deberían hacer si buscas el compresionismo o un final alternativo. Esto se complementa con los dos coleccionables del juego, los Looms y las Jaulas. Que la mayoría de estos no estarán al camino principal y debes bifurcar en otros cuartos donde muchas veces se volverán en mini niveles que fomentan a la rejugabilidad y verosimiltud de los capítulos. Algo que en el título de Naughty Dog esto solo se resumiría en una habitación chiquita o en un bonus level bidimensional completamente inconexo de la aventura. Esta enorme atención al detalle parece digno de una obra cinematográfica. Y a pesar de que hoy en día suene como un comentario vulgar y despectivo. Para esa época, dicho comentario era aplicado de otra forma en este mundillo lúdico. Y en balde si se gastaron en una millonada en su producción. Algo que en entrevistas alardeaban al respecto y con mucha razón. El desarrollo de Rayman 2 refleja un momento crucial en la industria de los videojuegos. Cuando el salto al 3D era imprescindible para mantenerse relevante. Ubisoft enfrentó enormes desafíos técnicos y organizativos. Pero también innovó con una narrativa más oscura y un diseño en niveles que rompió con las convenciones de género. Mismo el cual empezó irónicamente queriendo abarcar todo de ellos sin apretar nada en el proceso. Al final su apuesta por crear una experiencia única y arriesgada dio frutos. No solo consolidando a Rayman como un personaje icónico. Sino también estableciendo un referente en cuanto a evolución y ambición de los juegos de plataformas. Y más importante, un símbolo de Francia en el mundo del gaming. Hasta que se le ocurrió cancelar Rayman 4 para volverlo un juego tipo Mario Party. Protagonizado por los conejos más rompepelotas del mundo. Olvidando a su mascota en el proceso como lavaplatos y futuro esnivador de coca. Pero bueno, el karma existe y no puedo estar más que contento. ¡Misos días! ¡Misos días. ¡Misos días! ¡Gracias!